Mi nombre es Alberto Cavia, llevo en la compañía casi 13 años, involucrado directamente con Turín 3 años, donde llevo el cargo de director de Turín. Estamos ahora en el Centro Comercial de Santa Fe, en nuestra tienda Turín Experience. Esta es la única tienda que tenemos de este estilo, es la primera que abrimos de este estilo, y es una tienda donde queremos que la máxima expresión del chocolate llegue a los consumidores finales. El nombre de la tienda es Turín Experience. Lo que queremos es dar experiencias al consumidor. Aquí dentro podemos dar alrededor de 7 y 9 experiencias diferentes. Empezamos con realidad virtual antes de entrar a la tienda, donde te convertimos en cacao, y te dejamos ver que convirtiéndote en cacao puede ser un regalo para alguien, metiéndote en una cajita, es una pequeña demostración de lo que podemos hacer allá afuera. Y después entramos a las diferentes áreas de la tienda. La primera isla es donde tenemos todo lo que es repostería y panadería, junto con chocolatería fina. Estos chocolates que tenemos aquí son chocolates que cumpliendo todos nuestros estándares globales de calidad, son hechos artesanalmente por nuestro equipo culinario de chefs, y vas a encontrar sabores que no los vas a encontrar en otro lado. Tenemos lich, tenemos mojito, tenemos diferentes sabores que te llevan muchísimo la atención como consumidor. Trufas, rellenas, mango con caramelo, hay una variedad de sabores que no puedes encontrar en otro lugar. Desde a tus espaldas tenemos toda la zona de grajeados. En esta zona de grajeados lo que tenemos principalmente son semillas y frutos leofilizados. Los leofilizados son como hechos al vacío, en seco, y que tienen una tecnología que al contacto con la saliva despierta todo el sabor realmente de la fruta. Y estos los tenemos envueltos en ciertos tipos de chocolate, ¿no? Chocolate blanco con yogur, tenemos chocolate con leche, semi amargo, etc. Y tenemos ahí toda la variedad. Aquí a mis espaldas está la isla donde los chefs realmente te hacen un chocolate en vivo, ¿no? Ahorita está haciendo el proceso de temperado el chef Carlos y después de este temperado vamos a poder crearte o crearle al consumidor una barra del sabor que quieran. Les damos a escoger el tipo de chocolate que quieran. Tenemos blanco con leche, amargo o semi amargo. Tú lo pones en un molde, el chef te va guiando por el proceso y después puedes poner cualquier tipo de topping encima, ¿no? Que tenemos aquí diferentes opciones. Es cosa de esperar cinco minutos a que lo metan al congelador y que te lleves tú una barra personalizada, ¿no? Una barra como realmente tú la querías. No como está en el súper ya hecha, sino como tú la querías. Y aquí también tenemos el área de helados, donde vamos a ofrecer un limitado número de sabores de helado, pero sabores muy importantes, ¿no? Como helado de conejo, helado de lemongrass. Tenemos creaciones específicas de chocolate, cosas que se hacen al momento y diferentes subcategorías que podemos ofrecer a la gente como repostería, pastelería, helados, galletas, bombones rellenos, trufas. Y esperamos que con esto la gente vea lo experto que somos en el chocolate, que realmente Turin tiene muy buenas credenciales y que la interacción que puedes tener con la marca es si lo haces en los tonos correctos, más allá que una simple experiencia normal de chocolate, sino algo que inaltece tus sentidos. Te comentaba hace rato que queremos apropiarnos del segmento premium del chocolate. Regularmente es lo más difícil de conseguir a un consumidor normal. Y se acerca mucho a los momentos de consumo que tienes tú para celebrar una ocasión especial. Entonces, si puedes ver en la tienda y en nuestros productos en los canales normales de venta, te vas a dar cuenta que tenemos ofertas sobre todo para celebrar, o sea, para regalar. Porque específicamente la estrategia de Turin es ayudarle a la gente que no puede expresarle con palabras a alguien lo que siente. Turin te ayuda a lograr esto. Es para los que las palabras no son suficientes. Y Turin quiere acercarse al consumidor a ayudarle a expresar estas palabras. Pues, estuvimos ahí en esta tienda de Turin, en Centro Comercial Santa Fe. Nos prepararon un chocolate personalizado. Ya ustedes podrán vivir esta experiencia. Es una tienda totalmente diferente. Antes de llegar, hay una pantalla, imagínense, en donde tú te paras enfrente. Te convierten en chocolate de manera digital. Hacen una figura contigo y tú apareces ahí en la pantalla. Se trata de una experiencia interesante. Mañana es la inauguración. Tenemos esta primicia aquí en Ideas de Negocios. El director general de Turin estaba justamente en esta tienda, en donde hay diferentes experiencias. Se habla de ocho distintas experiencias. Ustedes pueden ir ahí a Centro Comercial Santa Fe, hacer un rico chocolate, dedicárselo a alguien en esta temporada. Y, bueno, la estrategia de negocios que está detrás de todo esto no está por demás destacarla. Es una tienda insignia para que las personas como usted, como yo, podamos conocer este chocolate que va muy dirigido o que está atacando este sector premium, que va dirigido para toda la población. La verdad, una experiencia fenomenal ahí en Centro Comercial Santa Fe, en esta tienda de Turin. Pues…